Bienvenidos, un trascendental paquete de proyectos de ley de orden social, económico, político, cultural y deportivo fue aprobado en el Senado de la República. Una de las leyes que tendrá mayor impacto social es la que crea un registro oficial para los padres que no cancelen oportunamente las cuotas alimentarias. Son varias las consecuencias legales que afectarán a quienes no cumplan las obligaciones con sus hijos. En el siguiente informe les contamos los detalles. Tomen nota. Nosotros hemos querido salir del país con mis hijas y la mamá que no responde por las cuotas alimentarias ha dicho que no a las salidas. Gracias a la nueva ley que crea el registro de deudores de cuotas alimentarias Redán, casos como el de Richard Aguilera ya tienen solución. Y es que el incumplimiento de esta nueva norma genera serias consecuencias para la madre o el padre que no cumpla con las cuotas alimentarias de sus hijos. Lo que buscamos es que los niños puedan contar con mecanismos efectivos para que se cumplan sus derechos. ¿De qué nos sirve que luego de cinco años de un proceso declarativo se reconozca la obligación alimentaria y no se pague? Dentro de las consecuencias para los padres que incumplan con su responsabilidad están no podrán posicionarse en cargos públicos, no podrán ser beneficiarios de subsidios, no podrán contratar con el Estado, no podrán acceder a créditos bancarios, no podrán vender sus propiedades y no podrán salir del país. Quienes incumplan en tres oportunidades, en tres cuotas, la obligación que tienen en materia alimentaria van a quedar dentro de ese registro. Según la Fiscalía, solo en Bogotá se registran mensualmente 3.000 casos de inasistencia alimentaria. Por esta razón, las nuevas medidas fueron bien recibidas por los ciudadanos. Creo que es una forma de pronto un poco coerciva, pero eficiente para que respondan finalmente por sus obligaciones. Este registro será un mecanismo para que padres y madres cumplan con sus obligaciones y así se garantice el bienestar de los menores.